Quiero sentir a lo que siento y no miento Ushí, ¿por qué tanto despecho? 2.800 despechos Ojalá tuviera la respuesta, pero no sé Es como que soy una De esas que se enamora Y la rompe en el corazón Jamás he roto corazones ¿Vos sabés que hoy yo estaba pensando en eso? Nunca he dejado a nadie Nunca, nunca he roto un corazón O por lo menos no me enteré También puede haber pasado Pero te has dejado 2.800 veces Es una canción muy especial La escribí en Colombia Yo la escribí después de un despecho Pero en realidad Después de esa tusa en particular Me puse a hacer como un análisis De todo lo que había pasado antes Y me di cuenta Que como mi mamá siempre me había dicho Repito un modelo y repito una historia constantemente Digo, no había nada nuevo Entonces era completamente previsible Que iba a pasar lo que pasó El video de la cantautora argentina Fue grabado en Cartagena Para mí era importante Yo de alguna manera siento Como que siendo una extranjera Que vive en Colombia Tengo la responsabilidad Y el honor De mostrarle a los argentinos Lo que es Colombia Colombia está en un momento Muy importante Y es bueno que todo el mundo Vea lo lindo que es Después de dos mil ochocientos despechos ¿Por qué Ushi está en Colombia? Llevas tres años ¿Qué te enamoró de este país? No te puedo dar una explicación Ni racional ni no racional O sea, la verdad es que Sentí algo que nunca me había pasado en la vida Que era una necesidad muy fuerte De quedarme acá De quedarme en otro lugar Yo estaba con una sola maleta Las mujeres somos muy vanidosas Vos adorás lo que es estar con una maleta Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y veamos el video Dos mil ochocientos despechos Ahí lo tienen para que lo disfruten